Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en nueva partida de Pokémon Unite, esta vez con Pikachu, que no la había traído todavía por el canal. La verdad que tiene un daño espectacular, vamos a verlo en esta partida. Primera habilidad es el rayito que acabáis de ver ahora mismo, la verdad que está bastante potente. La segunda habilidad viene muy bien sobre todo para los primeros niveles, es como una red la cual pues deja stuneado a un enemigo. Y luego ya la evolucionaremos, pero de primeras también viene bastante bien. Vamos a ver si podemos hacer un buen inicio, ahí nos la mejoramos ya y vamos a ir rápidamente a por el iPod de aquí arriba. Esta es la red de la que os hablo, os dejamos a los enemigos como quietos. Y la verdad que para combinarlo con daño extra de algún compañero viene muy, pero que muy bien. Por ahí viene Charmander, hay que tener cuidadito con ello. Y Snorlax, va a ser bastante complicado este inicio. Vamos a dejar clavado a Charmander y creo que nos lo podemos hacer. Ahí está, primer cabo de la partida para nosotros, nos mejoramos la habilidad. Y ahora nuestro rayo que va a ser más efectivo porque tiramos una bola, ¿vale? Perfecto, vamos a dejar también clavadito al Giver en su sitio. Y como podéis ver, bastante buen inicio por nuestra parte con un doble KO. Perfecto, vamos a tirarnos la poción y estoy por... Bueno, espérate, que este viene de cara. Charmander, el Charmander no se entera de una, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos a meter ahí la bolita y se va a quedar a nada. De hecho, otro cabo ahora nosotros, perfecto. Y bien, vamos a empezar a rotar a la parte de abajo, creo, ¿vale? Porque el Absol está viniendo hacia arriba. Y yo creo que el 2 para 2 lo pueden mantener entre ellos. Yo voy a venir aquí abajo. Pillamos la... Uy, es 5 ya el Niners, ¿eh? Pillamos la plantita de correr y vamos a intentar hacer algo de daño por aquí. Va a ser más complicado, ¿eh? Me podría haber quedado arriba para seguir reventándoles. Pero también hay que ayudar a las otras líneas, ¿vale? Aquí si hubiese venido mi compi a ayudarnos, lo hubiésemos hecho, ¿eh? Vamos a acuerarnos un poquito que tampoco hace falta estar todo el rato ahí luchando. Vamos a tranquilamente pillar algo de vida. Y seguimos con nuestros compis por la parte inferior, por aquí. Haciéndonos más y más farmeo, ¿vale? El Ninetales va bastante bien, ¿eh? Por su parte. Vamos a ver. Creo que a mí no me ha visto. O sí, me ha visto. Lo está jugando muy, muy defensivo. ¿Vale? Ahí está. Le vamos a hacer algo de daño. Pero solitos, obviamente, no nos vamos a hacer el 1 para 2. Vale. Saben que estoy aquí, de hecho. Vamos a dar una vueltecita. Lo están jugando muy defensivo ellos, ¿eh? No creo que los matemos porque están todo el rato bajo su zona curativa. De hecho, ahí va a caer nuestro Charmeleon. Y, uf, a lo mejor me vuelvo para arriba porque eran mucho más agresivos y nosotros, pues, podíamos hacer más daño. Y la verdad que no les está yendo del todo bien ahora que no estoy por ahí, ¿eh? Creo que vamos a volver. A ver, me hubiese gustado ayudar más en la zona inferior, pero es lo que hay. Vale, ese Garchomp. Bueno, de hecho, es Garchomp ya. Se está colando un poquito. Nosotros que vamos a tirar esto por aquí. Encerramos al Charmeleon. Y cuidadito, ¿eh? Vamos a cubrirnos, vamos a cubrirnos, vamos a cubrirnos, vamos a tirar esto por aquí también. Vamos a tirarle la red para dejarlo clavado en el suelo. Y esto debería ser otra kill para nosotros. Perfecto, otro KO. Nos vamos a quitar la red, ¿vale? Ahora nos hemos pillado una habilidad. Vale, nos llevamos eso por ahí. La cual saltamos encima del enemigo y volvemos a nuestra posición inicial. De hecho, la vamos a tirar aquí contra este Snorlax. Y pum, casi no la hacemos. Vale, es una muy buena habilidad, ¿eh? Vale, vamos a dejar que se tiren hacia delante ellos. Nosotros obviamente vamos a intentar ir a por el Charmeleon. Aunque supongo que no lo va a jugar muy agresivo de momento. De hecho, se va a curar, ¿eh? Se va a curar. Bueno, siendo tres, tenemos que tirarnos un poquito para atrás, ¿eh? Vale, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a hacernos al Ipom también para pillar unas cuantas Pokeballs. De hecho, me gustaría meterlas en su base lo antes posible. Pero nos está costando. Vale, se están haciendo al Rotom, ¿eh? El Rotom es un objetivo muy bueno. Porque revienta la base enemiga. Aparte de darnos, obviamente, las 20 Pokeballs. Así que cuidadito con ella, ¿vale? No le vamos a dejar curarse a ese otro cabo para nosotros. Y de hecho, a ver si me dejan meter estas 30. Vale, perfecto. Metemos las 30 y nos vamos, ¿eh? Vale, vale, vale. Charmeleon hacemos un poquito de daño. Pero bueno, estando dentro de su base es muy difícil liberarles, ¿eh? Vale. Bueno, Charmeleon. Cuidadito porque se está viniendo arriba. Vale. Si tuviese ulti. Si tuviese ulti. Vale, perfecto. Acá hay el Charmeleon. Asistencia para mí. Nos tiramos la poción por aquí. Y bien, ¿eh? Nos está yendo bastante mejor la partida por aquí. De hecho, llevamos 5 kills y una asistencia. Mi equipo en general solo lleva 2 kills, sin contarme a mí. Si no, llevaría 7. Así que muy bien. Tiramos por aquí unas Pokeballs. Vamos a intentar robar esto ya que estamos. El otro se está haciendo el Rotom solo. Obviamente no se lo va a poder hacer. Solo cuidadito el Snorlax. Que ya empieza a tanquear y a estar bastante fuerte ahora. Así que cuidadito. Vale, lo está jugando muy defensivo ya su equipo. Excepto el Charmeleon. El Charmeleon es el que ha jugado peor de ellos. Yo creo que va muy a lo loco. Vamos a hacernos esto. Ya que ahora no vamos a poder hacer mucho. 3 para 2. Vale, vamos a aprovechar. Nos hacemos al Corpish. 3 Pokeballs más. No está mal. Y bien. Esto como avanza. Se lo están haciendo. Vale. Vamos a intentar ir a por este. Vale. Y vale. Otro Pao para nosotros. Vamos a tirar un poquito para atrás. Algo más defensivo. Vamos a por el Charmeleon. Que nos escape. Perfecto. Y ahora yo creo que al Rotom sí que nos lo podríamos hacer. Porque está tocadito de vida. Tengo Ulti en caso de que alguien quiera entrar. Y la Ulti de Pikachu es una locura. Vale. Es una área súper grande. La cual vamos a empezar a hacer daño. Y es una locura. Ahora lo veréis básicamente. Vale. Pillamos al Rotom. De hecho. Me ha dormido aquí. Mi comba. Vamos a meter todo esto por aquí. Vale. Cuidadito que nos dejen. Y de hecho. Voy a tirar Ulti de hecho. Voy a tirar Ulti de aquí. Mirad. Mirad esto. Mirad esto. Vale. Ahí hemos hecho un montón de daño. Nos hacemos un KO al Charmeleon también. Y muy bien. Muy muy bien. Esto. Quiero meter mis 21 Pokéballs aquí. Pero tampoco nos van a dejar. Creo yo. Vale. Perfecto. Bien. Me venci. Vamos a meter esto. Y el Snorlax. Que. Uf. Porque nos ha dormido. Porque nos ha dormido. Que si no caía. Perfecto. Nos tiramos la poción. Nivel 10 para nosotros. Los otros siguen siendo nivel 9. Uf. El Snorlax aguanta un montón. Es una locura. Como tanquea. Vale. Nos hemos venido arriba aquí. A ver si me dejan un poquito. Vale. Aquí no tenemos que ir. Aquí no tenemos que ir. Estamos haciendo un Over Extend bastante alto. Además. Y vamos a aprovechar para rotar a Bot. Pikachu es un campeón. Un Pokémon muy bueno. En caso de. De querer rotar cuando tiene su ulti. Porque como planquea al enemigo. Por la espalda. Nos esperan el daño que le pasa a meter con la ulti. Vale. El Ninetales. Por ahí está en nada. Dejado en paz. Vamos a ir a por el Garchomp. Que la verdad que está un poco aquí vendido. Vale. Nos tiramos encima. Le aplicamos pues toda la rentización. Todo el knock-up. Y otra asistencia para nosotros. Buen gankeo por nuestra parte. Vamos a intentar hacernos el Audino. A ver si alguien me ayuda ahí mientras. Pero bueno. Con el daño que tenemos. Tampoco debería. Tampoco debería durar mucho. Perfecto. Un poquito más por aquí. El Ninetales enemigo. Que ahora está solo. Yo creo que lo. No lo podemos cargar. Si lo hacemos todos juntos a la vez. Debería caer sin muchos problemas. Otra asistencia para nosotros. Nos mejoramos nuestra habilidad. A tope ya. Y esto que. Ahora mismo. Vamos a ser muy. Pero que muy poderosos. Se comió la vallita. Pero bueno. Vamos a meter por aquí 16. De hecho. No hace falta ni que los metamos. Lo petamos ya. Y creo que la partida en general. Está bastante bien. Y este. Hacia nosotros. Vale. Otra kill para nosotros. Y unas pokeballs que vamos a meter. De hecho 23. Que van a mejorarnos. Un montón. Las posibilidades de ganar. Vale. Cuidadito. Cuidadito. Vamos a tirar para atrás. Tengo ulti. Eso es cierto. Pero. Tampoco hace falta fliparse. Vale. Este debería caer. Vale. Cuidadito conmigo. Cuidadito conmigo. No me gustaría caer. Pero creo que. O no. Lo hacemos ya. O caemos. Ahí está. Oye. Pues aguanta un montón el Garchomp. De hecho. Está a tope. Está ya aguantando contra todos. Nos hemos llevado asistencia. Y en total. Llevamos 8 kills. Y 7 asistencias. Hemos estado en 15. Que prácticamente habrán sido todas. Yo creo. En el equipo rival. El que más lleva. Son 3 kills. Y 2 asistencia. Nosotros vamos 8 y 7. Así que. Lo estamos jugando bastante bien. Vamos a utilizar la. La. Catapulta esta de por aquí. Y cuidadito. Porque se está liando por aquí. Nos están rebotando. Cuidado porque hay uno de ellos. Que tiene 42 cargas. Y la verdad. Que no me gustaría. Que nos las metiesen. Todas. Vale. Y vale. Perfecto. Nos las va a meter. Vamos a ver. Vamos a ver. Puedo intentar tirar ulti. De hecho la va a tirar. Vamos a tirar ulti. Gente. Mirad esto. Es que mirad lo que hacemos. Mirad lo que hacemos. Es una locura nuestro daño. Primer cabo para nosotros por aquí. Vamos a ir a por el 9. Probablemente caiga yo. Creo que si lo llevo a jugar más agresivo me lo hacía de hecho. Esto por aquí. Vale. Lo tiramos para arriba. Y debería caer. Perfecto. Nos quedamos un poquitín. Vale. Salen zapatos en breves. Salen zapatos en breves. Cuidadito por la parte de arriba. Porque el Garchomp. No sé que está haciendo Garchomp contra Absol. Pero no está saliendo del todo bien. Creo yo. Y bien. Buah. Yo debería ir más base. Tal vez. Nos está metiendo en nuestra base el Garchomp. A ver. No me preocupa porque nosotros. Ahora vamos a meterme. He hecho otro cabo por cierto. Un montón aquí. Más las dobles. ¿No? Del zapatos y demás. Pero. Pero es que el Snorlax nos está metiendo en nuestra base unas cuantas también. No sé yo esto. Si está saliendo del todo bien. Esperemos que sí. Está siendo muy caótica esta partida desde luego. Vale. No tengo ulti. Si tuviese ulti todo cambiaría. Igual Snorlax la que nos ha metido. Vale. Espero que el Absol también haya aprovechado para meter ahí. 33 ¿No? Creo que ha metido. 66. Porque se duplican. Así que bien. Yo creo. La partida que va a terminar. Bastante bien. Vamos a ver si puedo meter estas últimas. No. No. Porque nos lo hemos cargado esto. Y. De hecho vamos a caer. Pero en general creo que hemos hecho una muy buena partida. 493 a 408. Cuidadito con las 90 que nos ha metido en nuestra propia base. Pero en general muy bien. Creo que habéis visto que Pikachu mete un montón con la ulti. Es una locura cuando te metes entre medio de todos. Y nada. Hemos sido el MVP de nuestro equipo por bastante. De hecho por 11 puntitos. 121 Pokéball. Se hemos metido 10 ejecuciones. De hecho el que más. Y en cuanto a asistencias no ha estado mal. Tampoco 8. Así que nada. Espero que os haya gustado esta partida con Pikachu. Si es así dejaréis un buen like. Suscribiros y activar la campanita para no perderos futuros vídeos. Y nada gente. Nos vemos muy prontito. Chao. Chao.